El Rebellín de San Nicolás es una fortificación triangular situada en el lado noroeste de las murallas, tras el impresionante foso que antiguamente rodeaba el casco viejo. Cumplía la misión de dividir al enemigo y proteger la fortaleza de la ciudad. Conserva la puerta de San Nicolás del siglo XVI y restos del puente Levadizo. Actualmente cuenta con una pasarela rehabilitada que une la parte vieja y Errebin-Calea, esta fuera de las murallas. También aquí se encuentran los escasos vestigios del baluarte de Leiva, también conocido como el baluarte de los inocentes. Todo este conjunto nos permite imaginar el tamaño del foso que antiguamente rodeaba las murallas de la villa.